Televisión y Movimiento Auditorio de MBM Televisión Iniciamos Espacio Ciudadano Este foro destinado especialmente Para atender temas de interés social Temas que nos preocupan a nosotros Como sociedad, como habitantes De este estado oaxaqueño Sabe usted perfectamente, Auditorio Que Espacio Ciudadano está totalmente A su disposición Usted puede interactuar con nosotros Puede proponernos temas Y bueno, para esto le voy a dejar A su disposición un número telefónico La línea directa en el estudio 205-6300 Tenemos también una línea telefónica Exclusiva para mensajes de texto Es el 951-172-5797 Los temas que usted nos propone Que usted sugiere Y por supuesto, todos los comentarios Que nos hace llegar para nosotros Son de gran importancia Recuerde que lo que buscamos Es ser un enlace entre usted Y las autoridades a las que les corresponde Darle solución a estos temas Que a usted y por supuesto A quienes conviven a su lado Les preocupan Hoy por la mañana Una movilización intensa Por parte de autoridades policiales Decenas y decenas de patrullas Recorriendo la capital oaxaqueña Operativos en la colonia Reforma Agraria En el Parque del Amor En el centro de la ciudad Y en este momento Las autoridades están actuando En la jurisdicción De Tlalistac de Cabrera La intención Bueno, el aseguramiento De vehículos de mototaxis En particular Que están operando De manera irregular Lo mismo con el ambulantaje Que por cierto Ha crecido De forma desmedida En el centro De la ciudad de Oaxaca Son autoridades municipales Las que encabezan Estas acciones Apoyadas por policías Estatales Y de investigación Así que si usted los ve No se preocupe Son autoridades Las que están operando Realizando la tarea Que les corresponde Y que por cierto Han dejado pasar Durante mucho tiempo Hay quienes dicen Que estas acciones Tienen que ver Con los eventos Que se aproximan Para el año 2016 Estos eventos políticos Que sin duda Ya usted conocerá En breve A través de los diversos Espacios informativos De MVM Televisión Y bueno Rápidamente le comento Auditorio Le quiero dar a conocer Parte de un texto Que se difunde En la página Del Tribunal Superior De Justicia Son declaraciones Hechas por el presidente De esta institución Alfredo Laguna Rivera Textualmente nos dice Que el Poder Judicial Del Estado Ha encaminado Sus esfuerzos En desvanecer Y eliminar Aquellos obstáculos E intereses Que privilegiaron La función judicial Al servicio Del expediente Para transitar Al servicio De las personas Esto lo afirma El magistrado Alfredo Laguna Rivera Luego de señalar Que frente a la exigencia De más realidad Y menos simulación En Oaxaca El acceso a la justicia Pondera la inclusión Diversidad Los derechos humanos La participación Y los valores Quise darle lectura A este párrafo De un texto Que aparece En el portal Del Tribunal Superior De Justicia Porque el tema Que vamos a estar abordando Tiene que ver Precisamente Con esta instancia El Tribunal Superior De Justicia Es la El área encargada De la administración De la justicia En el Estado De Oaxaca Y bueno Parece ser Que hay una contradicción Entre lo que representa La institución Y lo que está pasando En este momento Mis invitados Del día de hoy Son exfuncionarios De esta institución Jueces Secretarios Que durante años Pues elaboraron Precisamente En la impartición De la justicia Tema contradictorio Como se lo digo Porque en este momento Están siendo víctimas De una injusticia Increíble Pero así están Las cosas En este momento En este rubro Y bueno Vámonos de lleno Vámonos de fondo Vámonos recio Con nuestros invitados Para platicar Sobre el tema Le doy la más cordial Bienvenida Al licenciado Jesús Hermes Ángel Maldonado Licenciado Bienvenido Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Por la invitación Que nos hace el favor De hacernos Claro También nos acompaña Inocencio Lalo Ascona Bienvenido licenciado Gracias Y gracias Por la oportunidad Que nos dan De hacerle De saber a la ciudadanía Lo que realmente Está pasando Y no Lo diferente A que este señor El presidente Del tribunal Declara Ante los periódicos Y ante la ciudadanía Muchísimas gracias También le doy La más cordial Bienvenida A Rolando Quero Méndez También Funcionario Del tribunal superior De justicia Licenciado Bienvenido Muchas gracias Por la oportunidad De poder esplayar Nuestro problema Ya hemos recorrido Tanto la prensa escrita Como otros medios Radiofónicos Denunciando Esta situación Tan grave Porque lo grave De esta situación Es que en un estado Como Oaxaca Que se jacta De ser democrático Se están dando Estas modalidades De la violación De la transgresión De la revocación De determinaciones De la alta judicatura A niveles de burocracia Se viola La ley federal Del trabajo Se viola La constitución Se viola La ley De pensionados Y se viola Pues las garantías Más fundamentales En este caso De nosotros Que somos las víctimas No se nos avisa No se nos da oportunidad De hacer oídos Y vencidos Y de repente Se nos revoca La pensión Y se nos quitan Los salarios Que devengamos A través de un cajero Por medio de los bancos Entonces Yo si quisiera Hacer un llamado A Gabino Cue Que supuestamente Es un hombre democrático ¿Cómo ¿Cómo explica Esta situación Que en su gobierno Democrático Se dan estos golpes A la ciudadanía? ¿Cómo es posible Que un jefe de área Que un presidente De un tribunal Que supuestamente Está velando Por proteger Las garantías individuales Nos dé a nosotros Un golpe De esta naturaleza? Porque eso No es más que Eso Establece un programa Él le llama Un programa De regulación Y de incorporación A las innovaciones Modernas A este golpe Establece que Hay un contador Hay un administrador Y hay un asesor Del consejo De la judicatura Por medio del cual Hacen una investigación Y resulta Que ahora nosotros No cumplimos Con la ley Cuando que ellos mismos O sea En este caso Los magistrados Del tribunal No cumplieron También con la ley Cuando nos dieron La jubilación Hablábamos de contradicciones Al inicio De este programa Pero yo quisiera Que nos pusieran En antecedentes De cómo surge Toda esta situación Auditorio Nuestros invitados Las personas Que nos acompañan En este foro En algún momento De su vida Estando activos Fungieron como Encargados de juzgados Tanto del área penal Como del área civil Yo en lo particular Tuve la oportunidad De conocer al licenciado Hermes En la cobertura De información De carácter policiaco Quisiera que nos informaran Por favor Cuántos años de servicio Prestaron ustedes Al tribunal superior De justicia Y posteriormente Cómo despunta Esa situación Que hoy les preocupa A ustedes Así es Mira Quisiera poner Algo de antecedentes La ley de pensiones Del gobierno del estado Permite a todos Los empleados Disfrutar de este beneficio De ser jubilados Las damas A los 25 años ¿Verdad? Y bueno Y los caballeros O sexo masculino Estamos hablando Entre los 26 29 meses 28 años 6 meses O De ahí en adelante Vamos ¿No? Quien quiera jubilarse En este sentido Los que estamos aquí Presentes En este estudio Hemos cumplido Con esta temporalidad Con este tiempo Que exige esta ley De pensiones Fue por eso Que casualmente Pues procedimos A la solicitud De Ante la dirección De pensiones Pues pedirle La jubilación Desde luego Que el proyecto Que se hace La sesión Que maneja pensiones Pues hace un estudio Y de ese estudio Efectivamente resulta Que si fuimos Este Merecedores A esa jubilación Bien Esto es en cuanto A pensiones Del gobierno Del estado Ahora bien En cuanto al Poder judicial Concretamente al Tribunal Superior De Justicia Del estado Pues también Vaya Esto no origen Directamente a los Años de servicio Que son 30 años Exigidos por El Tribunal Superior De Justicia Del estado Bueno Pero de esos En esos 30 años Nos piden que La mayoría De los Trabajadores Que dependemos Del poder judicial Tengamos por lo menos 15 años Esto se refiere A jueces Y secretarios judiciales 15 años Desempeñándose En ese cargo Exactamente Dentro del poder judicial Del estado 15 años O sea 30 años Vamos a suponer Que exigen Los que exigen Las pensiones Pero esos incluidos Ahí los 15 años Bien Con base en eso Todos los que estamos Aquí presentes Vaya Muchos No cumplimos Con esa temporalidad De los 15 años Más sin embargo Hay un acta De sesión Plenaria Del 3 de julio De 1992 En donde Todo el pleno Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado Integrado Casualmente Por los señores magistrados Que es la máxima Autoridad Dentro del poder judicial ¿Verdad? Autorizaron Que todos aquellos Que nos fuéramos A jubilar Vaya Este Tendríamos derecho A todas las percepciones Al 100% De lo que estábamos Percibiendo En el momento De nuestra jubilación ¿Verdad? Además Todavía de esto Teníamos también Este Una ¿Cómo le dijera? Otro requisito Más De obtener Los beneficios De cada aumento Que tuvieran los activos También a nosotros Nos los iban a dar Bien Esa acta Del 92 Plenaria Desde luego Que sí se aplicó Porque casualmente Fue la que nos obligó A jubilarnos O sea Vamos a obtener Los beneficios Me van a dar El 100% De mis percepciones Y además Me van a aumentar Cada que haya Aumento para los activos O sea Jueces y secretarios activos Bien Ahora ¿Qué sucede? ¿Verdad? Con la determinación Del presidente Del tribunal superior De justicia Que también es presidente Del consejo De la judicatura El señor magistrado Alfredo Rodrigo Laguna Rivera Pues que Con un simple acuerdo De fecha 3 de agosto Del 2000 De este año 2015 Pues vaya Sin tomar en cuenta El derecho De audiencia Que nos corresponde Para ser oídos Y escuchados Pues decide Definitivamente Suspender Dar de baja Nuestras percepciones Que en aquel entonces Nos había concedido El pleno Del tribunal superior De justicia Del estado Bien Si bien es cierto Que muchos En la primera sesión De plenaria No cumplimos Los 15 años También lo es Que a momento De jubilarnos La misma sesión Plenaria De magistrados Vaya Consciente Acepta Que aquellos Que no hayan cumplido Los 15 años Tenemos el derecho De jubilarnos Perfecto Permítame hacer Una pequeña pausa Licenciado Hermes Maldonado Invitados Auditorio Esto es Espacio Ciudadano Transmitimos a través Del canal 152 De cable Le recuerdo La transmisión También es posible A través de internet La dirección www.mmtelevisión.com Vamos Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!